Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les haré la historia de un hombre muy paciente ¿Cómo se llamaba este hombre? Era el profeta Ayub o Job Allah esté complacido con él Un gran profeta que vivió en el siglo IX antes del profeta Jesús la pasa con él en Haoram, cerca de Damasco en Siria Fue un gran ejemplo para la humanidad Aparte de su gran sabiduría y compasión Ayub la pasa con él Era también un hombre muy rico Tenía grandes rebaños de ganado vastos campos, una gran familia y muchos amigos A pesar de ello, seguía siendo un siervo de Allah y extremadamente firme y sincero Y siempre llamaba a los otros a adorarle a Allah Pero Satán O sea, Satanás, Shaitán El enemigo de los creyentes Le hizo pensar a la gente que era solo porque Ayub la pasa con él era rico que vivía una buena vida Y que así esa bendición le fuese quitada ¿Qué haría? Si esa bendición le fuese quitada ¿Qué haría? Nunca más sería agradecido Allah Y para probarle Allah le golpeó con una serie de calamidades Le quitó sus rebaños y cultivos los cuales fueron destruidos Sus hijos murieron Y lo peor de todo se puso muy enfermo teniendo que permanecer en cama por muchos años En un corto periodo de tiempo Ayub la pasa con él se volvía muy pobre y sus amigos la abandonaron uno por uno ¿Por qué? Porque ya no era rico Era un hombre muy pobre Pero Ayub no se enfadó Puso su confianza enteramente ¿En quién? En Allah Estando seguro de que Allah sabía todo Cuando su sufrimiento y soledad fueron peores y su enfermedad y dolor se convirtieran en inaguantables Ayub la pasa con él se volvió hacia Allah en oración humilde llorando y dijo Estoy superado por el dolor pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos Allah escuchó su bonita oración y puso fin a su largo y terrible sufrimiento ordenó a Ayub la pasa con él golpear el suelo con sus pies Él hizo como lo ordenaron y por un milagro una fuente de agua fresca brotó Tan pronto como Ayub la pasa con él tomó un baño en ella su enfermedad fue curada y recuperó su salud anterior y fuerza porque Ayub la pasa con él mostró una gran paciencia a través de la mayor de las desgracias o sea cuando fue probado ante las desgracias mostró paciencia y Allah no solo le recompensó con una gran generosidad en el más allá sino que le redobló su prosperidad inicial en este mundo o sea que le dio el doble de la riqueza que tenía tuvo una nueva familia de siete hijos y tres hijas vivió hasta la edad de noventa y tres años y vivió cuatro generaciones se volvió tan rico que se decía que le había llovido oro encima imagínense la importancia que tiene que en confiar en Allah porque a pesar de él haber estado enfermo y haber sido enfermo sabía que era decreto de Allah y Allah lo estaba poniendo a prueba y él fue paciente y nunca abandonó su fe por ello mis queridos niños y niñas es muy importante mantener siempre la fe firme ¿en quién? en Allah espero sea de agrado para ustedes estas historias y le puedan servir para que cada día le pidan más ¿a quién? Allah y le pidan Allah con sinceridad Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh